Es más que no decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Que el amor es más fuerte Puede que el tiempo de la cruz Vamos a irnos a irnos a irnos a estar juntos Porque el amor es más fuerte Puede que el amor es más fuerte Así canta, muy rico Así canta, muy rico Yo me toco siempre en primera Y mi nieto en tres tú en primera Y me hará en el terreno me enamoré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!